Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veamos una tierra que ponga libertad. Mi hermano, aquí mi mano, será tuya mi frente, y tu gesto valiente caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo, teniendo nuestros hombros para así levantar aquellas que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veamos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todas, al levantar la vista, veamos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios, y los campos desiertos volverán a granar. Unas espigas altas, dispuestas para el pan. Para un pan que en los siglos, nunca fue repartido. En los siglos, nunca fue repartido. También será posible que esa hermosa mañana Ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver Pero habrá que empujarla para que pueda ser Que sea como un viento que arrastre los matojos Surgiendo la verdad y limpie los caminos De siglos de destrozos contra la libertad Habrá un día en que todos al levantar la vista Al levantar la vista veremos una tierra Que pueda, que pueda, que pueda ¡Gracias!